Ayuda de 200 euros, ¿afectará la declaración de la renta? Sobre esto seguramente estéis viendo varios mensajes contradictorios. Hay noticias que dicen que sí, hay noticias que dicen que no. Incluso yo personalmente he hablado directamente con la agencia tributaria y me dicen que lo mejor es esperarse a que salga el manual de la declaración de la renta que saldrá sobre marzo para saber si finalmente afecta o no afecta a la renta. Pero yo diría que todo apunta a que sí, a que la ayuda de 200 euros afectará a la declaración de la renta. Pero sobre ello quiero puntualizar dos cosas. La primera es que la que estamos hablando que afectará a la declaración de la renta que se presenta ahora a partir de abril será la que se pagó el año pasado, en 2022. Es decir, la que se estuvo tramitando en julio y agosto. Esa, porque la que se va a poder echar a partir del 15 de febrero como mucho si afecta, afectará a la que se presente en 2024. Y dos, que haya que declararla, que haya que incluirla en la declaración de la renta no quiere decir que te vaya a salir a pagar la renta. Porque aunque tengas dos pagadores no vas a estar obligado, salvo que además de esos 200 euros cobres por otro pagador, el SEPE, una empresa, 1300 euros más. Es decir, los 200 euros esos no hacen que tengas que presentar la declaración. Así que a pesar de que haya que incluirla y que, como digo, afecta a tu declaración, será muy poco lo que afecte si afecta a algo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.